a pastura, es excelente. Así que ya te paso con Melisa, porque si no me voy a entretener con eso. Dale, gracias Oscar. Melisa, bienvenida. Qué buena noticia lo del asado, la verdad que no lo esperábamos. Y acá hay un video que está pasando, mira, justo. Estamos viendo ahora imágenes de asado, alguien con una costillita comiendo asado. Qué grande, qué grande. Madariada es así, tiene ese encanto, además de muchos otros, pero la carne y el asado. No, lógico. No, no, es que la hora del mediodía es terrible. No hay cerebro que funcione bien si no hay un poquitito de olor asado, ¿no? Claro, es tal cual, tal cual. Para que captar la atención de los que vengan hoy, lo hicimos ahora un desayuno, porque si no, viste, ya lo íbamos a perder. Sí, 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 seguro. Bueno, pero va todo encaminadísimo. Ya hay un paquete de eventos y ustedes los están anunciando, ¿verdad? Sí, nosotros vamos a estar hoy presentando algunas acciones que vamos a hacer desde el municipio, desde la dirección de turismo a la dirección de museos para esta temporada de verano, que ya están programadas. Pero a su vez, uno de los objetivos principales de esta jornada es que los privados de Madariada puedan tener contacto y relacionarse con empresarios, emprendedores de Pinamar, de Cariló y de Visagesel. Cosa que ya sucede, ya se da ese vínculo, pero reforzarlo y en todo caso por ahí generar alguna nueva oportunidad de negocio para los vecinos de Madariada. Madariada y bueno, y la verdad que trabajar un poco regionalmente en todos los sentidos. Entonces, ese es un poco el fundamento de esta jornada, más allá de mostrar qué vamos a hacer desde el Estado, digamos, ayudar también a los privados a que puedan tener nuevos lazos, tener nuevos contactos. Esa es un poquito la idea. Por suerte, bueno, van a venir desde el turismo de Pinamar, de Visagesel, el secretario, algún intendente también. Así que bueno, muy contentos. La verdad que hoy nos vamos a juntar lo público con lo privado, principalmente relacionado con lo turístico, pero también con empresas, con instituciones. Está presente FAE, con su stand, que FAE es una institución de Madariada, que la verdad que viene de un servicio regional y que hace bolsitas y que hace baldosas y que hace productos de limpieza. Entonces, por ahí, mucha gente lo desconoce. Bueno, para generar ese tipo de vínculos es que estamos hoy aquí reunidos todos los de la región, ¿no? Esa es un poquito la idea. Bueno, muy bien. Bueno, ¿y qué expectativas hay para la temporada, Melisa? Bueno, como ya hemos escuchado, ¿no? Las expectativas son muy buenas debido a esta crisis que estamos atravesando. Se estima que venga más gente a la costa atlántica. Así que bueno, hay que aprovechar estas oportunidades que por ahí se dan por la economía, digamos, por así decirlo. Y lo que sí tenemos que estar preparados es para recibirlos con la mejor hospitalidad y que esto no sea ocasional, que el año que viene vuelvan, ¿no? Entonces también es muy importante este trabajo, ¿no? No solo quedarnos en que puede ser una muy buena temporada, sino trabajar pensando en que la gente vuelva el año que viene. Así que ese es el desafío. Y Madariada en eso se va a insertar para complementar la oferta que hay de sol y playa y con el objetivo de que tengan más opciones la gente que viene acá a la región, ¿no? Claro. Bueno, el tema de las fiestas son un atractivo durante todo el año, esto hay que decirlo. Pero ahí cerquita de la temporada de verano tenemos la fiesta nacional del gaucho. Sí, nosotros arrancamos. La fiesta nacional del gaucho, las cinco millas nocturnas, noches camperas, estancias y portines. Así que tenemos desde diciembre, después Semana Santa, Pasión Según San Juan. Bueno, la verdad que desde diciembre hasta Semana Santa, una gran cantidad de fiestas, todos los meses una, todas relacionadas con nuestra identidad, con la tradición y que eso también atrae a todos los visitantes, ¿no? Hace pocos días hicieron una especie de city tour, sería así que, bueno, turistas pudieron, que se alojaban justamente en este hotel, pudieron conocer en profundidad Madariaga. Así es, hemos logrado, bueno, una agencia de viaje que vende el producto, este, aquí que se viene a la alojada de Howard Johnson, incorporó en el producto Pinamar, Calilo y Madariaga. Entonces, pasan medio día en la ciudad, conocen, nosotros recibimos las guías de turismo y Luciana Balvin, que es la directora del museo, los recibe y almuerzan en diferentes lugares gastronómicos y conocen la ciudad. Y la verdad que, bueno, ese es el objetivo en realidad, que lleguen turistas, que lleguen visitantes y que se genere todo un movimiento económico a través de esa actividad. Y, bueno, 100 aproximadamente fueron los visitantes nocturnos. Así es, 100 fueron los visitantes que pasaron por nuestra ciudad el último, este, bueno, la semana pasada. Sí, digo yo nocturnos porque supongo que también habrán hecho un recorrido de lugares para ir a cenar en Madariaga. Sí, bueno, a Madariaga fueron medio día al mediodía a almorzar. Después estaban aquí en el hotel y visitaron Caliló y Pinamar. Así que, bueno, muy contentos con que empiecen a surgir estas iniciativas y que, bueno, que se generen este tipo de actividades. No, porque, ¿sabés por qué? Te preguntaba si habían ido a cenar también, porque generalmente la cena siempre es más distendida. Y es el momento donde uno tiene el bolisillo para ir un poco más abierto, porque hay más tiempo para disfrutar con amigos, más cantidad de salida. La cena, el almuerzo, muchas veces es rápido, hay que cumplir con el almuerzo y seguir girando, ¿no? Cuando hay que hacer actividades de turismo. Digo porque ustedes tienen una cuponera funcionando que va desde un 25% de descuento, desde un 5 a un 25% de descuento, ¿no? Sí, así es. La verdad que, bueno, nosotros, ya te digo, venimos trabajando mucho con el sector privado y tenemos esta cuponera de descuento, que tenés descuento en todos los lugares gastronómicos casi de Manariaga, que está funcionando, que pueden ingresar a la página de turismo y descargar los cupones o tenernos en el teléfono. Además hay descuento en alojamiento, en gastronomía, en comercios. Bueno, en una gran cantidad de rubros que se han sumado a esta propuesta, es muy interesante y que también ayuda al momento de que la gente pueda tomar la decisión. Y además, Manariaga, la verdad que ha crecido muchísimo su oferta gastronómica, hay nuevos emprendimientos, hay emprendimientos ya tradicionales, pero tenemos una muy linda propuesta gastronómica que cada día crece, así que estamos también muy contentos. Por eso que la gente apueste al lugar y apueste también a ese desarrollo turístico, ¿no? Bueno, hay una vecina que se llama Adela Cáfaro, vecina de Pinamarca, que está impulsando un proyecto denominado Tren Turístico. Sí, mirá, la semana que viene nos juntamos con Adela. Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, perfecto. Exactamente. Mirá qué pregunta que viene al caso. Porque la idea es tener un tren entre ambos municipios, ¿no? Mirá, te digo, te voy a ser totalmente honesta, Adela se ha juntado con nuestro intendente municipal. Sí. Sé que hay algo de eso, no sé si un tren justamente o una locomotora o bueno, algún tipo de servicio. Desde el lado turístico me parece que es, pero bueno, a raíz de esa reunión con nuestro intendente, nos ha pedido ahora a las áreas involucradas que nos juntemos con ella y lo vamos a hacer la semana que viene. Bueno, mira qué interesante. Digo, ¿es viable el tren? Mirá que pregunta con un jueguito de palabras, ¿no? Pero, ¿es viable volver a reflotar el tren? Yo, desde el lado turístico, habría que ver, yo te digo, voy a hablar desde el desconocimiento y te voy a dar una opinión general, porque no he estado con Adela y no conozco puntualmente el proyecto, ¿no? Pero un tren turístico, con esta mirada turística, un tren que pueda recorrer las diferentes estaciones desde el punto de vista turístico, totalmente de acuerdo. Ya después que vuelva a pasar el tren desde Buenos Aires, ya creo que ya se escapa a... No, no, pero está bien. No le apunto a eso, digo, la pregunta, sino a recorrer nuestro triángulo que siempre genera la visita de los turistas de un lado hacia el otro, que es el Pinamar, todo este entorno, y General Madriaga, por supuesto, como cerrando el abanico, ¿no? Yo creo que es viable, aparte puede ser un proyecto a largo plazo, ¿no? No tiene que ser a corto plazo, pero también puede ser un muy buen emprendimiento con apoyo de provincia, de nación, y generar una muy buena alternativa a todos los visitantes de la región. Así que ojalá se pueda dar. Y también estoy aquí a mi lado con María del Carmen, cita para todos, que es la Secretaria de Turismo, Cultura y Educación, que obviamente también está hoy en esta jornada, así que si quieren también les pongo en comunicación con ella. Dale, cómo no, cómo no. Gracias, Eva. Gracias, Melissa. Adiós. María del Carmen, buenos días. Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno. Muchas gracias por comunicarte como siempre. En la previa de este encuentro, contanos qué van a realizar ahí un poquitito. Bueno, en realidad, tal cual la promoción. Nosotros vamos a hacer un desayuno de trabajo, va a estar presente el Intendente Municipal y hemos invitado al Intendente de Pinamar y al Intendente de Villa Gesell y a las autoridades de Cultura y Turismo de Caminos del Cuyú. Y bueno, la idea es que se presenten emprendedores, productores, artesanos, hoteleros, gastronómicos de General Madariaga. Y bueno, también vamos a presentar todas las propuestas de nuestro programa de actividades para el verano 2019. Y en esta combinación de lo público y lo privado, bueno, acercarnos a la región ofreciéndoles todo lo que Madariaga, bueno, tiene para ofrecer, ¿no? Nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestros museos, nuestras lagunas, nuestros restaurantes, nuestras artesanías. Bueno, el recorrido por la ciudad, la Invernada, Juancho, para que, bueno, nos incorporen un poco a las propuestas que hacen los hoteles y la gastronomía de la región y lleguen hasta a visitarnos. Muy bien. Bueno, esto ya está por empezar, ¿no? Pues sí, está llegando, en este momento está llegando el señor Intendente. Bueno. Y está llegando, bueno, toda la gente que se ha inscrito y que, bueno, ha decidido participar de esta propuesta. Perfecto. María del Carmen, gracias. Bueno, que sea con todo éxito, ¿eh? Gracias a vos, como siempre. Cariño para el FED. Muy bien. Adiós. Bueno, Oski, si estás por ahí. ¿Sabés qué recordaba Julio mientras mirábamos? No tiene nada que ver, pero es para dejarlo ahí como un atallé. A ver. Seguimos en el aeropuerto de Gessel. Gessel. Ah, claro. Y sí. Bueno, este tipo de cosas, por ejemplo, que uno hubiera estado, porque mirá, se está convocando al turismo de la región y autoridades y visitas de empresarios que tranquilamente podrían estar viniendo, por más que residieran en otros lugares. Bueno, y vemos al Intendente. Rápidamente, aeropuerto de Gessel. Mirá qué falta que hace. Esteban Santoro, lo vemos ahí, recién llegado. Estamos en uno de los salones del Howard Johnson, reiteramos. En vivo. Intendente. Lo saludamos, lo saludamos. Si puede. Radio Power, en vivo. Intendente, buen día. Buen día. Sabemos que está apurado porque ya está pronto a empezar. Pero bueno, estamos poniendo en marcha, lanzando esta pretemporada, Santoro. Sí, estamos más que contentos, ¿no? Esta es una primera reunión y vamos a ver cómo resulta. Digo, pero ya el hecho de que se produzca me parece que es por demás positivo, dado que, bueno, es la primera vez que se hace una reunión de este tipo, que Madreá convoca a Pinamaria Gessel para mostrarle qué podemos aportar para esta temporada veraniega, que obviamente estamos todos esperanzados que sea muy positiva, ¿no? Ojalá que sea así. Hay cosas que nos llenan de ilusión. El caso del proyecto que presentaba la señora Adela Cáfaro, por ejemplo, de poner nuevamente en marcha este tren que sería multiregional, que sería un tren turístico que sería en beneficio de toda la zona, ¿no? Sí, lo que sí que no hay que levantar falsas expectativas. Digo, es muy difícil la situación. Digo, no, no es tan simple. Ahora, pero mientras haya gente como Adela, digo, esa amante del Fabacatil, como en mi caso, y sabiendo que además nos va a traer a toda la región esto que queremos ofrecerle, ¿no? De que veamos a esta zona como toda una comarca que involucra a Pinamara, a Gessel, a Madreaga, también obviamente a la Valle y a la Costa, y que podamos romper la estacionalidad, ¿no? Sí. Este invierno largo que tenemos, que nosotros ahí, me parece que Madreaga empieza a traer un poquito más, al no haber mar y playa. Y bueno, ahí tenemos que trabajar todos en conjunto, asociarles de ingenio y darle la mayor oportunidad que tenga el turista de poder hacer cosas acá en la región, de cara a que venga, ¿no? Sí, sí. Que disfrute, que encuentre alternativas para venir, no solamente en pleno, sino también en invierno, ¿no? Por ahí, volviendo al tema del tren, por ahí busca puntos intermedios, que no tenga una eficiencia del 100%, pero sí, se puede salir una vez por semana. Lo que pasa en la Skel, por ejemplo, con la trochita, ¿no? Estamos con esa idea desde el principio de gestión. Cuesta muchísimo, digo, es muy costoso el tema, para cómo hablar con los valores del dólar. Pero bueno, la idea siempre es llegar hasta Macedo, hacer algunas excursiones, tener la estación acá de Villagro de Pinamar, ir a Madreaga. Digo, está la alternativa y me parece que si hacemos pasos, aunque sean pasos cortos, pero firmes, vamos a llegar al objetivo. Esa es la idea. Esteban, respecto al aeropuerto, ¿ustedes tienen alguna novedad? ¿Cómo va a funcionar en el verano? Al aeropuerto de Gessel, ¿no? Se supone que dentro de un ratito va a estar el intendente de la calle Villagres y le van a poder preguntar a él más directamente. Nosotros acompañamos, obviamente, como gente de la zona, acompañamos todas estas posibilidades, además ahora con los vuelos de bajo costo y todo lo demás, todo lo que sea en beneficio de la región, obviamente que nos beneficie a las tres municipalidades. Bien. Intendente, gracias por atenderlo. Dejamos que vaya ahí a la apertura. Bueno, gracias. Un saludo para todos. Muy amable. Bien, Osqui. Sí, escuchamos música ahí gauchesca de fondo. Sí. ¿Qué es Argentina Luna? Es Mariana. Claro. ¿Quién va a estar? Y el hombre que ha dejado huella. Bueno, vemos ahí también una pantalla gigante con proyecciones de Madariaga, gastronomía, hotelería, en este salón que, bueno, se está, digamos, armando un poquitito para todo lo que es este desayuno de trabajo. Pregunta, Oscar, ¿vos desayunaste? No, no, no. Ni lo vamos a hacer. Ni lo vamos a hacer. No, 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 pará, pará. Ahí uno desayuno. No, estoy esperando. A ver, pará, pará. Ahí viene la imagen. No, el de asado. Ah, la imagen de asado. Escuchame, ahí... ¿Vos sabés que no hay problema? No, no, yo sé. ¿Cómo no hay problema? Cualquier cosa, Raúl Pertifilipo. No, ¿qué? ¿Eh? No, más bien, más bien. No, ya me... Yo estoy con Natalia Saguraca y estuve hablando por el régimen que vamos a comenzar ahora con la comida ahí del hospital. Vos pedí, vos pedí. Después arreglamos, no hay problema. Vos pedí, vos pedí. Aparte ya vamos a tener algunas entrevistas con la nutricionista del hospital que es muy, pero muy buena. Y coincidimos en muchos aspectos, así que... Coincidimos así, de profesional a profesional, si lo estás diciendo, digamos. Obviamente, no, no, no. No, de curandero a profesional. Coincidimos. Gracias, Carlito. Ya estamos, con esto ya estamos. Damos por cerrado el móvil de hoy. Ya está, ya está. Mirá qué lindas imágenes se están viendo ahí. También del Howard, ¿no? Sí, hotelería. De la hotelería, bueno. Ahí está. Ahí viene, mirá, mirá. De la gastronomía del Howard. De la bife de chorizo. Un medio ojo de chorizo. ¿Un medio ojo de chorizo? No, eso es un medio bife. Ahí, mirá, está la parte de... Sí, nocturna. La invernada. La invernada. Visita ya, el que igual... El que igual ahí también. Bueno, hermosos imágenes. Más cero. Y nos despedimos con esto, Carl. Las buenas. Gracias, Oscar. Cambio y fuera. Cambio y fuera. Cambio y fuera. Hasta luego. Power. Móvil. Power. Power. En...